Traemos un nuevo avance de obra del proyecto Cumbres del Milagro. El proyecto lleva un 37% de avance. Llevamos en el quinto piso del edificio 2 y prontamente entraremos en la fase final de los primeros departamentos del edificio 1. Se avanza en los muros de contención y en alcantarillado. La nivelación y altura de piso ya están concluidos al igual que las vías interiores que se encuentran terminadas para dar paso al proceso de despeje de la zona de estacionamiento. Al interior del edificio 1 se está comenzando con la instalación de muebles y artefactos sanitarios. Mientras que en el edificio 2 ya se comenzaron a rellenar las paredes de muros interiores y ductos. Seguimos avanzando paso a paso en tu futuro hogar para que vivas en un lugar cómodo y de calidad. Seguimos avanzando paso a paso en tu futuro hogar para que vivas en un lugar cómodo y de calidad. Más información www.más 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 información www.m